Ahí está gente Ahí viene, ahí viene Pesado wey ¿No? ¡Si puede! ¡Pure wey! ¡Pure wey! ¡Pure wey! Ahí van varios atrás de él Mira Te avise Jurel de Castilla ¡Pure wey! ¡Pure wey! ¡Ahí está! ¡Pure wey! Ahí está ¡Pure wey! ¡Pure wey! ¡Pure wey! y aguanta una zarandeada vamos a darle gente